Es el caso más habitual en España, persona mayor de 65 años con una pensión mínima y conyuge a cargo. Son estos los jubilados que verán más incrementada su pensión hasta los 1.033 euros al mes en 14 pagas. Así todo, pues vemos que hay siempre una pérdida debido a que el coste de la vida es siempre superior a lo que es la revalorización de las pensiones. Por tanto, creemos que vamos en buen camino. Otras pensiones, como la de Viu de Edad con cargas familiares, suben un 14%. Las contributivas suman un 3,8%, lo que equivale a una media de 730 euros anuales. Para mejorar las pensiones hay que mejorar los salarios, o sea, es inevitable. O sea, las pensiones dependen de las cotizaciones. La pensión va a subir una media de 40 y pico euros. Llegaremos a una pensión media por primera vez en que vamos a superar en Canarias los 1.000 euros. La Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas lo valora positivamente, pero cree que es insuficiente. Su objetivo es que se llegue al salario mínimo interprofesional. Y recuerda que Canarias es la única comunidad autónoma que no tiene un complemento para las pensiones más bajas.